Yo, Yajaira Plasencia, Susan Ochoa, también tan linda ella, y mi gran amiga Eva Illón, que la adoro. Nos hablamos casi a diario. Fue el momento que todos estábamos esperando, y me incluyo porque soy una fan total, y está con nosotros Miriam Hernández. Aplausos, por favor. Miriam, qué placer tenerte con nosotros, perdóname. Ya se me había olvidado el micrófono, para mí es un placer estar contigo, estar en Perú, estar en Lima, poder saludar a toda la gente maravillosa de este país que amo, desde hace ya 35 años que vengo. Imagínate, desde hace 35 años que nosotros disfrutamos de tu música, nos pones así la piel de gallina, nos emocionas el corazón, pero ahora vienes especialmente para compartir dos fechas con el público peruano en el Gran Teatro Nacional, ¿cierto? Así es, estuve el año pasado en el Parque de la Exposición, cantando, este año también me invitó Daniela Arcourt a cantar a su escenario en febrero, y fue maravilloso. Pero en esta ocasión vengo a dos instancias, ¿no es cierto?, de conciertos mucho más íntimos en el Gran Teatro Nacional, que es la primera vez que voy a actuar en ese escenario. Estoy muy feliz, vengo con todo mi equipo, todo mi staff, 24 personas, entre mis músicos, técnicos, en fin, toda la gente que me asiste, y muy ilusionados, obviamente, de presentarme estas dos noches, cantando las canciones clásicas de siempre, pero también las canciones nuevas. Y hablando de canciones nuevas, porque sí, efectivamente, me imagino que se debe sentir bien bonito como cantante, escuchar tu música hasta el día de hoy, que la gente la siga disfrutando, pero incluso hace poco nada más lanzaste una nueva canción que ya tiene casi dos millones de reproducciones en YouTube, ¡qué locura! Y eso fue precioso, de verdad. Estoy feliz con esta canción, se llama Nos lo hemos dicho todo. Es una canción de Jacobo Calderón, quien es mi productor y compositor, que ya llevamos dos discos románticos trabajando juntos, más dos discos de Navidad. Pero bueno, esta canción habla de esa relación de pareja que lleva años y que se enfrentan a diferentes adversidades y, por supuesto, cosas maravillosas, pero que cuando el amor es poderoso y firme, pueden seguir permanentemente juntos, a pesar de las discusiones inmaduras, como dice la canción. Poniendo todo sobre la mesa. Así es. Diciéndose realmente todo. Literal. Ahora, Miriam, siempre le has cantado al amor, al desamor y todas estas historias, pero yo no sé si tú piensas igual que yo, pero hoy por hoy como que el amor ya no dura tanto, ¿no? Como que las relaciones, la gente como que prefiere ir un poco para atrás, cuidarse un poquito más. ¿Y tú qué piensas de eso? ¿Tú que siempre le has cantado al amor y que además tienes una relación sólida de años? Yo creo que el amor también es tan personal en cuanto a cómo se lleve como pareja. Yo no sé si existe como un tipo de amor, ¿no? Que esté de moda. Yo creo que el amor no es una moda. Es depende del pensamiento de cada persona. Si bien es cierto, a lo mejor hay juventud que hoy en día decide terminar o cortar por lo sano alguna relación, otras que son más... Difíciles. Claro. En fin, tóxicos. O hay gente que decide ser más tradicional también. Exacto. Yo creo que es algo muy personal lo del amor, de cómo llevar una relación. Es un mundo diferente para cada uno. Pero cambió la forma en que por ahí algunas personas se enamoran, pero también cambiaron algunas letras, ¿no? Como por ejemplo en El hombre que yo amo hay un pedacito que cambiaste de la canción. ¿Por qué? Más que todo, más que cambiar la letra es que cambié la conjugación porque obviamente no podía... Una canción tan icónica no podía sacarle una letra que es también tan icónica. Pero hace unos 10 años, más o menos o más, es que yo estando sobre el escenario empecé a cantar una frase que me hizo ruido. Y dije yo, bueno, cuando yo elegí la canción tenía 24 años, era súper jovencita. Me encantó la canción, la letra, la melodía y todo y la seguí cantando. Pero hubo un momento en que dije, esta frase de donde dice, vuela siempre lejos, pero vuelve al nido. Es como de sumisión, yo no soy así, no quiero enviar ese mensaje a las mujeres que van a mis conciertos. Entonces cambié la conjugación por no darle crédito ni importancia a la frase original. Nos vamos acomodando a estos tiempos, ¿no? Donde las mujeres... Pero más que acomodarse, es como de que te moleste algo, ¿no? Y que no quieres enviar ese mensaje. Eso está súper bueno. Ahora, no sé si sería mucho pedir de mi parte, pero estoy segura que aquí todos están pensando igual que yo. ¿Sería mucho pedir que nos regales un pedacito de El hombre que yo amo? A ver. El hombre que yo amo tiene algo de niño, la sonrisa ancha, tierna, la mirada. Tiene la palabra de mil hombres juntos y es mi loco amante, sabe inteligente. ¡Ay, me encanta! ¡Qué lindo! Aplausos, por favor. ¡Qué lindo poder escuchar! Un pedacito ustedes van a tener la oportunidad y todas las personas que adquieran sus tickets de tenerla más cerquita, incluso disfrutando de sus canciones. Ahora, recuerden que es en el Gran Teatro Nacional. Ahora, Miriam, me gustaría preguntarte sobre estos cambios que se han generado en la música también, ¿no? Antes escuchábamos letras más profundas. Hoy por hoy, definitivamente, el género de reggaetón ha tomado vuelo, digámoslo así, y se escucha muchísimo. De hecho, hace poco te vimos compartir en el escenario con Karol G, que es una artista muy escuchada hoy por hoy. Y no se le podían escapar las lágrimas, la emoción, era una locura detenerte al frente y compartir el escenario contigo. También hemos visto que en algún momento hiciste una especie de cover, de música de la canción de Bad Bunny. ¿No te molesta meterte en este rollo, en este nuevo género? Porque hay personas que por ahí sienten que no comparten tanto las letras, sobre todo. Lo que pasa es que es muy cierto, y a mí me pasa lo mismo. Como debemos también entender que el reggaetón, al principio pensábamos que iba a durar un par de años, y sin embargo ya lleva 20 años, entonces ya es parte de la música. Ahora, evidentemente hay canciones que gustan y otras letras que uno detesta escuchar. Pero en mi caso, yo si bien he hecho guiños, he hecho guiños dentro de mi línea, ¿no? Porque el cover que hice de Bad Bunny, cantándole al amor de igual manera, es una canción muy romántica. Si tú analizas la melodía, es una balada. No quiero que más nadie me hable de amor, si de eso yo sé. O sea, es una balada y tiene tonos menores. A mí me encantó cuando yo la escuché la primera vez y por eso lo hice. Luego canté con Carol G porque ella me invitó al escenario y es maravilloso cumplir ese sueño de las dos. Yo la admiro profundamente a ella también como compositora, como artista. Pero cantamos El Hombre que yo amo, ella se adaptó a la esencia de la canción. O sea, ¿en algún momento entonces no podríamos ver a Miriam Hernández también haciendo un feed con alguien que se mueva en ese género? Sí puede ser, pero dependiendo de la canción, ¿no? Yo estoy adierta que si alguien algún día quiere una colaboración y es un artista urbano, si la canción forma parte también de mi estilo y yo me puedo... Porque yo también canto canciones pop, muy pop, muy alegres, muy románticas dentro del contexto. Pero por ejemplo, en este álbum que yo voy a sacar ya en octubre, hay canciones muy pop con sonidos muy nuevos, muy actuales y que mucha gente podría pensar, ay, pero este sonido es como de reggaetón. Bueno, los arreglos pueden y dan para mucho, pero son canciones... O sea, estás abierta a la posibilidad si se acomoda lo que... Si se acomoda a mí, si se acomoda a mi estilo. No podría estar cantando a la gasolina, por ejemplo. Y que me encanta escucharla y que me encanta bailarla y me encanta cuando estoy haciendo cardio, la pongo. Todo tiene su momento. Claro. Ahora, también que hablábamos de que hace poquito estuviste con Dalina Darkour, hace poco también Yajaira Plasencia, que es una chica que canta salsa aquí en nuestro país, también hacía algunos covers tuyos. ¿Qué se siente de ver algunos artistas que salen de este género que tú manejas, pero manejan tus canciones también al mismo tiempo? Eso es un honor. Es un honor ver cómo generaciones nuevas siguen cantando mi música, la acomodan a su estilo, la cantan en diferentes ritmos. Eso para mí es un honor, es una muestra de respeto, de cariño, de grandeza de parte de ellos también. Y de que de alguna manera, si las canciones les gustan, es que la música romántica y el amor todavía queda y va a quedar para toda la vida. Eso es verdad. Pero el honor es que estés tú con nosotros aquí en Más Espectáculos. Nos vamos a tener que ir a un pequeño corte comercial, chiquitito nada más, pero enseguida volvemos con más de Miriam Hernández. Y para darles todos los datos para que puedan disfrutar de estos dos grandes conciertos que va a presentar aquí en Perú. Ya volvemos. De vuelta aquí en Más Espectáculos con la gran, la espectacular Miriam Hernández, que nos visita el día de hoy. Estábamos conversando un poquito de todo también en el corte, porque recuerden que hay dos fechas en el Gran Teatro Nacional para que disfruten de un concierto íntimo, ¿no? Sí, conciertos más íntimos, cercanos, con mayor complicidad con el público, que son los que me encantan a mí. Y ahora estábamos conversando un poquito de la posibilidad de grabar con algún artista peruano, ¿no? ¿Con quién, por ejemplo, te gustaría en algún momento hacer una canción o que tal vez te haga alguna canción? Ay, me encantaría con Gianmarco. Yo lo admiro profundamente, le tengo mucho cariño. Hace poquito nos hablamos también, nos mandamos unos audios. Sé que está viviendo en Miami y me encantaría hacer una colaboración con él o que me hiciera una canción. Tengo muchos artistas que quiero mucho aquí en Perú. Bueno, como te digo, Daniela Arcourt, que me invitó, Yajaira Plasencia, Susan Ochoa, también tan linda ella. Y mi gran amiga Eva Illón, que la adoro. Nos hablamos casi a diario. Hace poco estuvo celebrando sus 50 años de carrera. Casi nos hablamos a diario. Y es una bellísima persona. Imagínense ustedes la posibilidad de tener una canción así de Miriam y Gianmarco o de Miriam y Eva. Sería alucinante. Ojalá que se dé. Y, por ejemplo, algún artista que no sea peruano con el que tal vez también te gustaría hacer alguna canción. Bueno, yo siempre he dicho que como sueño tengo, pero sé que es muy difícil. Yasmín es grabar con Luis Miguel. Me encantaría. Lo he admirado toda la vida. Fuimos muy amigos en algún minuto de mi carrera cuando yo no lo pasé muy bien en México. Estuve con crisis de pánico. Algo me hizo muy difícil. Yo era muy jovencita. Mi mamá viajó a México a estar conmigo. Y él, yo estaba firmando para Warner Music en México. Y él se portó divino conmigo, de verdad. Me fue a ver al hotel. Mi mamá estaba fascinada porque era como llegó Luis Miguel a ver a mi hija. Yo recién comenzaba. Mi carrera se portó tan lindo. Mira, me mandó flores hasta que nació mi segunda hija. ¡Qué amable! Muy lindo. Tengo los mejores recuerdos de él. Y me encantaría grabar. Pero es muy difícil. Luis Miguel casi no ha hecho duetos, ¿no? Es complicado, ¿no? Porque siempre está como que desaparece un ratito y luego aparece. Ahora acaba de aparecer para esos conciertos que tiene. Que he hecho han sido tan polémicos últimamente. Que se habla incluso hasta de que tiene un doble. ¡Qué locura! Pero eso ya no. Es una locura. Es una locura total. Pero hablando precisamente de Luis Miguel, él tuvo una serie que definitivamente impulsó nuevamente su carrera. Y sería súper bonito ver una serie en Netflix de Miriam Hernández. ¿Por qué no? Martín. Sería increíble. Me gustaría. Claro que sí. Uno nunca sabe lo que pueda pasar. Pero sí me gustaría mucho. ¡Ay, qué lindo! Sería muy grato para todos nosotros disfrutar conocer un poco más de toda esa trayectoria, esa carrera maravillosa que tienes. De hecho, nosotros tenemos preparada una foto para ti. Me gustaría preguntarte qué cosas le dirías a esa niña pequeña que estamos viendo en pantalla. Con solamente 11 añitos, se subió a un escenario y nunca más se bajó, literalmente. Es verdad. Recuerdo tan lindo eso. Hace muy poquito subí esa foto que me la mandó justamente. Mira cómo es la vida. Me escribió por Instagram el animador de ese festival. Ah, el que sale en la foto. El que sale en la foto me dice, Miriam, yo animé el festival donde tú participaste la primera vez. Te quiero enviar de regalo esta foto. El video hoy día en Montreal. Y yo me emocioné tanto de tener esa fotografía y la subí entonces a mis redes. ¡Qué lindo! Yo creo que de esa niñita se mantiene la esencia, obviamente. El amor por la música. Yo era la primera vez que me subía sobre un escenario donde cantaba ya con músicos reales, micrófono real. Nunca olvido ese momento, de verdad. ¡Qué lindo! Lo tengo muy presente en mi vida. ¡Qué lindo! De verdad, qué lindo ver todo lo que has logrado. Y seguramente hay mucho camino por recorrer y muchas sorpresas que tienes para nosotros. Pero vamos a recordar lo que va a pasar. Porque aquí en Perú, porque hay dos fechas donde van a poder disfrutar en el Gran Teatro Nacional. Tienen ahí toda la información en pantalla. Igual pueden visitar sus redes sociales para que tengan todo el acceso a la información. Ahí estamos poniéndolo en pantalla también. 15 y 16 de agosto de este año en el Gran Teatro Nacional, Miriam Hernández, Mi Paraíso Tour. Están todos invitados. Gracias por estar con nosotros. Ha sido un honor conversar contigo. De verdad. Qué linda, Yosmin. Para mí, muchas gracias por tu cariño. Gracias a ustedes también por quererme tanto siempre. Perú, yo los adoro. Y por supuesto, los invito a que estén conmigo estas dos fechas donde lo vamos a pasar maravilloso con la música. La música de siempre y la música nueva, por supuesto. A disfrutar entonces. Gracias, Miriam. Y ahora sí nos despedimos. Nos vemos el día de mañana a las 11 aquí en Más Espectáculos. Bye, bye.